No te pongas bruto Dance Se hace luta pa' catizarse conmigo en fronte Ya se hace la haga pincel contigo Te corto real oído por tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mis quemadas Yo sigo tranquila como una paloma de esquina Ella se pasa en su vena al oído Yo de aquí no me voy Esto pa' mi hijo no va a poder quitarme Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti, horror Eso que tú tienes Y yo ni un tiki Él está por mí Y por ti, horror Eso que tú tienes Y yo no un tiki Así ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no vienes a andar con un rifle Porque me llevo hablando en manos pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú tienes amor De mientras él te compras flores Y yo compro con... Soy loca con mi tigre Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Él está por mí Y por ti, horror Eso que tú tienes Y yo ni un tiki Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca